Nathalie se encrora, talibar, atalakos, senanás, senor Nathalie, ganga, atalakos, senanás, senor Amelo hasta afagir, kidakair, meronda hasta la aire Amelo hasta la madera, atalakos, senanás, senor Lune con la levantino, salati, ganga, tira con la levantino Atalak, atalakos, senanás, senor Cadassu ala ameno Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.